Este es el avance que llevamos. El 65 por ciento, le comentaba, es lo que se está produciendo en viveros comunitarios. Llevamos una meta de 150 millones de plantas, ya se sembraron 150 millones de plantas, ya están plantadas en el primer ciclo. Ahorita estamos en el segundo ciclo de produciendo 150 millones de plantas en viveros comunitarios en 5 mil 714 viveros comunitarios. El 23 por ciento es en viveros militares, ya está la planta, ya se alcanzó la meta, tenemos 215 millones de plantas, ya estamos retirando la planta de los viveros forestales de la Sedena. Y el 12 por ciento en viveros comerciales, ya también está la meta cumplida, ya estamos el próximo mes, empezamos a retirar la planta y nos empiezan a entregar planta los viveros comerciales. Estos son, así está definido, 13 mil 714 viveros comunitarios, 30 viveros militares, 125 institucionales comerciales y estatales.